Hoy también nos queremos enseñar una máquina muy útil e eficaz para las explotaciones ganaderas. Y es que el buen procesamiento del alimento del ganado redunda y mucho en el resultado final. Para ello nos reunimos con Irina Calvo, responsable de marketing de Farming Agrícola, y con Mario Callejo, responsable del producto de Tigle en Farming Agrícola. Farming Agrícola apuesta firmemente por la ganadería y ofrece a sus clientes una amplia gama de marcas de alto prestigio, como por ejemplo Tigle. Una marca inglesa que fabrica picadoras de paja y de tambor y procesadoras de pacas como la que hoy os enseñamos. Se trata de una procesadora de pacas de alto rendimiento, esta toma Hawk C12 de Tigle. Está equipada con un multiplicador que dobla la velocidad de giro del rotor que hace funcionar a los 56 martillos con los que pica el material. Y con 6 cribas con las que podemos conseguir diferente tamaño de productos. Tomad nota de este dato para que veáis lo eficaz que es. Se trata de una máquina que puede procesar hasta 25 paquetes por hora con una longitud de corte constante. Esa longitud de corte se puede calibrar en intervalos de entre 20 y 100 milímetros según las necesidades del cliente. Además, trabaja tanto con pacas redondas como cuadradas. Esta máquina es ideal para trabajar con materiales de hasta un 20% de humedad y está pensada para cuatro tipos de clientes. En primer lugar están los ganaderos que tienen elevado número de cabezas ya que puede servir para tanto alimentación como encamado. También tenemos las plantas deshidratadoras como la que nos encontramos hoy, los cultivos energéticos o los grandes contratistas de paja y forraje. ¿Y todo esto para que al final se haga una buena preparación de la paja? Si está preparada de manera adecuada, como es el caso de la Tomahawk C12, es muy beneficiosa ya que para las vacas de leche sirve para controlar la ingesta de fibra afectiva y en las vacas secas para controlar la ingesta energética en general. Pues vamos a ver todos los detalles de la máquina. Como veis, es arrastrada y engancha al tractor con un enganche de anilla, aunque opcionalmente se le puede poner uno de bola. Tiene frenos de aire para poder circular con ella a 40 kilómetros hora. En lo que respecta a la conexión con el tractor, son cuatro las conexiones hidráulicas que necesita para el movimiento de alguno de sus componentes, como todas las acciones de la cinta de transporte que ahora veremos y un pie de apoyo para estacionarla con sencillez. A esto hay que sumar una bomba independiente. La máquina cuenta con una bomba independiente de 150 litros, protegiéndola de sobrecalentamientos y no necesita utilizar el aceite hidráulico del tractor. El trabajo de picado se hace mediante la conexión con la toma de fuerza del tractor y para aumentar su potencial equipa un multiplicador. La toma de fuerza trabaja a mil revoluciones por minuto. Está unida a un multiplicador que duplica la velocidad de entrada y al rotor le llegan dos mil revoluciones por minuto, que es la velocidad de trabajo. El picado de la paja lo hacemos con un rotor situado en la base de la tolva, compuesto de 56 martillos de acero de 15 milímetros de grosor. Estos martillos se encuentran distribuidos a lo largo del rotor en ocho filas y permiten un trabajo de alta densidad. El rendimiento de la máquina es de 12 toneladas por hora, lo que equivale a unos 25 paquetes a la hora. Para echarle su interior el material, ya veis que la tolva es de grandes dimensiones. De hecho, se pueden incorporar hasta tres pacas cuadradas. Pero hay más, porque para definir el tamaño del picado deseado, esta Tomahawk C12 de tigle está equipada con seis cribas intercambiables. Una vez que tenemos procesado el material, este pasa a través de las cribas. Estas pueden ser de 20, 30, 40, 60, 75 y 100 milímetros. Ello depende del producto final que queramos obtener, si es para alimentación o para campo. La máquina dispone de seis tipos de cribas que son fácilmente intercambiables en pocos minutos por el operador. Para el funcionamiento de la máquina, únicamente necesitamos dos cribas. Estas son fácilmente reemplazables por el operador, mientras que las otras cuatro se almacenan en la máquina en un apartado dedicado a ella. Y así, una vez que se tiene el material y con el picado deseado, hay que expulsarlo. Pues esto se hace a través de una cinta con plegado hidráulico de 4,2 metros de longitud, pudiendo jugar con una angulación que va de 0 a 90 grados y opcionalmente se la puede equipar con este deflector para dirigir el material. Conozcamos y sepamos ahora cómo se maneja porque es muy interesante, ya que tiene un control remoto mediante Bluetooth. La máquina puede funcionar en dos modos, en modo automático y en modo manual. En el modo automático, que es este botón, la máquina se regula de manera autónoma en función de la carga que tiene la tolva y la potencia del tractor. Mientras que en el modo manual podemos gestionar con este potenciómetro la velocidad de giro de la tolva. En caso de que se produzca un atasco dentro de la máquina, podemos utilizar este inversor situado dentro de la tolva para solucionarlo. Lo bueno de tener este control remoto es que se necesita solamente un operario para llevar a cabo todo el proceso de trabajo y aparte de ello se puede instalar en la telescópica y mientras estamos realizando la carga podemos estar gestionando el funcionamiento de la máquina. ¿Y por qué no vemos ahora resultados agroseguidores? Mario, ¿tenemos algún ejemplo de los diferentes tipos de picado que podemos conseguir con esta máquina? Sí, tenemos dos ejemplos de trabajo realizados con la máquina, uno a 40 milímetros y otro a 75. Como podemos ver, el picado es muy uniforme y perfecto para su uso. ¿Qué potencia de tractor necesitábamos para manejarla? Porque esta es una máquina que es arrastrada y va enganchada al tractor. Efectivamente, necesitamos una potencia de rango de 160 a 200 caballos. En este caso estamos trabajando con un tractor State modelo Ternus y 1300 CVT de 300 caballos. Necesitamos mucha potencia porque esta es una máquina de alto rendimiento. Efectivamente, es una máquina de alto rendimiento capaz de trabajar en ambas explotaciones con un rendimiento de 8 toneladas por hora o 25 paquetes por hora, tanto de forraje como de paja. Con estos datos podemos afirmar, sin miedo de equivocarnos, que la Tigre Tomahawk C12 es la procesadora de paja más eficiente y viable del mercado. Pues sobran las palabras. Tan solo recordaros su nombre. Tomahawk C12 de Tigre.